La novia tuya se ven y para ti se ven El alfa ahora mismo Es la super estrella De la república dominicana El alfa es lo más duro ¿Quién es Milka? A Milka viene un corola ¿Quién es Milka? La más dura Búscame una foto de Milka Milka, un corola Es un corola Un corola resuelve Escúchame a mí El mayor sí, rico millonario Mozart Multimillonario El alfa multimillonario Don Miguelo Más dinero todavía, Don Miguelo Más dinero Vaquero En olla No, 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 no El cantante de los raperos Vaya seca que dije yo Dije yo Cristian Casablanca Y no tengo nada contra ti Yo soy realista El mayor rico Y Milka Está dura Está dura Está dura Está dura Pero no, estamos hablando de dinero Estamos hablando de dinero Estamos hablando de dinero De dinero Black Jonas Point Black Jonas Point No tiene dinero Pero como que no No tiene dinero Es de los pioneros No, pero no tiene dinero Eso no es así El marido de la insuperable Toxicroo No tiene dinero Cuidado No tiene Tiene inversiones Tiene bienes raíces Escúchame a mí Estamos hablando de dinero Efectivo Sí Liquidez Sí, estamos hablando Don Miguelo Es una super máquina de dinero Secreto El famoso biberón Tiene un poquito Sí tiene Los pepes Pioneros No, los pepes no tienen dinero Y son mis amigos Y mis hermanos No tienen dinero No tienen ¿Y entonces? No El crequeteque Crazy design No tienen dinero Carlito Wey No tiene dinero Pero tiene faja No tiene ¿Qué es lo que es eso? La mujer de él Ah, ok Sí, pero todavía no tienen dinero Oye, no estoy hablando mal Amigo Lo he invitado aquí Estoy hablando la verdad Ellos no pueden decir ahora mismo Déjame dar 75 con un reloj Y 200 mil pesos por un carro No pueden hacer Chelo Cha Chelo Cha Que vive en Alcarrizo Bueno, Chelo Cha Vive en Alcarrizo Pero es bueno Chelo Cha ¿Usted sabe cuál es? Él tiene dinero Que me mandaron la revista Me la acaba de mandar Él mismo Arcángel Él sí tiene dinero Ay, le voy a mencionar uno, maestro Él sí tiene dinero Mírenlo ahí Lápiz Mírenlo ahí Él sí tiene dinero Arcángel sí tiene dinero Y el lápiz El lápiz está Tiene negocio Está cómodo Está cómodo el lápiz Está cómodo